... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos ayudándolos en este momento con todos ustedes. Nosotros hoy ocupándonos junto a Diego, un estadio que ya conocemos, con un partido más que interesante. Donde van a jugar en un ratito nada más, donde se abre, ¿sí? Este grupo, este grupo en esta primera jornada. Aquí por Star Plus, este es el sitio donde vamos a poder compartir durante todo este año esta edición de la Copa. Llegó la serie original a Soca. Ya está disponible solo en Disney Plus. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, no hay minuto de silencio. ¿Se olvidó? Oh, hubo. Señoras y señores, el partido marcha. Deportivo Táchira contra River Plate. No sé qué piensa usted, elegir un jugador de actitud, calidad y todo eso que dice. Franco Armani, ganador de títulos locales e internacionales. Un arquero con mucha personalidad. Pero sobre todo con una gran capacidad para achicar espacios, utilizando muy bien sus brazos. Tiene una agilidad admirable. Y algo no menor. Ha hecho atajadas providenciales en partidos muy, muy importantes. De lo mejor del partido para mí. ¡No es lo mejor del partido para mí! ¡Enzo Díaz! Lo mejor del partido para ti! ¡Nadiegerra! Santana Atención Tiró a colocar Muy bien le pega la pelota A este chico, buena comba Pasa por encima de los dos últimos hombres Muy bien, bajó rápido Tenía muchas opciones dentro del área Y un gran despliegue ofensivo ¿Quién la saca con los puños? Echeverry A colocar Altísimo Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear Traba y quita Marco Abre juego Tumba Hernández Cierra Custito Buen cierre Ruiz Díaz Tiro demasiado Traba lucha y gana Enzo Díaz Cierra Custito Buen cierre El envío largo Ufa, qué lustre Tapa Armada Qué pelota Sacó el arqueror El delantero le pegó muy Pero muy bien Aquí el mérito es todo del arqueror Largo envío Pelota a la izquierda Nacho Fernández Nacho Fernández que va Al yendo Atención Benítez Sacando la pelota Villagra Al lateral Villagra 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 El centro pasado Bolea Bolea Y bolea Benítez La rechaza curado Villagra Se levanta la cabeza Puede ser Al yendo Díaz La pelota robada Y ahora Agarrate Pelota larga Pelota a la izquierda Allí a dividir Lo cierra Impecable Villagra Robles Riverplay Art Man And the Wasp Quantumania De Marvel Studio Llega a los cines El 16 de febrero Y ya podés comprar Tus entradas No te quedes afuera El tiro largo Que se viene La rechaza curado Santana Nacho Fernandez Barco Que abre el juego Por la izquierda Echeverry Paulo Díaz Palón largo Allí poniendo El cuerpo Para ganar Lo mueve Justito Que fue quien Lo habilitaba Fernández Traba Y quita Go Va levantando El juego Quiere escapar De la marca Lo logra Largo Pilo Paso Atacó Lo car Gol Gol Señoras y señores Metió Un contraataque Fantástico Para llegar Al gol Pero No se puede Ignorar El error Del rival En la mitad De la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy Pero muy caro De la cancha De la cancha Señoras y señores, 1-0 el partido. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Hernández. La pelota para él. Manda la pelota al lateral. Benítez. ¡Vivas! ¡Ruís Díaz! Se va rimando. ¡Ven a colocar! ¡Gol! Señoras y señores. Da la sensación que este puede ser un gol importantísimo. Marcaron justo antes del final del primer tiempo. Es cierto que el último pase no fue correcto. Pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. El partido está empatado. El toque. ¡Viva! El toque. Se terminó el primer tiempo. El partido está 1-1. Señor Latorre. Bueno, un gran partido. Pero claro, ahora un poco seguramente va a cambiar. Pero hemos visto un gran partido. Dos estilos diferentes. Encontró el gol de la forma que sabe, que busca. Intentó responder de contraataque. Quedan 45 minutos sensacionales porque... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a buscar? Señoras y señores, se van retirando los protagonistas. El partido está empatado 1-1. Ya venimos. ¿Cómo ves el partido, Diego? El empate justo. Cuando el equipo estuvo en desventaja, supo reaccionar y puso al rival sobre su arco. Un primer tiempo entretenido. Y bien, amigos, aquí estamos de regreso. Todavía no lo pudo plasmar en el marcador. Si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Benítez. Sashio Moa. Limpia. Benítez. Lo mueve Justito, que fue quien lo habilitaba. Nacho Fernández, que va. Barco. Villagra. Va sacando la pelota por ese sector. Se está habilitado y se va. Va sacando el balón. A dividir. Aguantame que viene con la pelota. Fernández. Ruiz Díaz. Largo envío. Fernández. Poniendo el cuerpo. Abriendo juego por ese lado. Este saliendo. La pelota robada. Díaz. El envío largo a cualquier parte. Poniendo el cuerpo. Enzo Díaz. Nacho Fernández. Nacho Fernández. Ahí está por el sector izquierdo ahora. Traba gana. Abriendo juego por ese lado. Díaz. Largo envío. Abriendo. 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 Y por abajo que este fin. Recién le acaba de dar indicaciones. Le dijo cuando tenemos la pelota nosotros, quedate bien abierto por izquierda. Y miren quién lo hizo nomás Empieza a devolver la confianza como mejor lo hace Con goles El fastidio que debe tener el técnico rival No lo cerró nadie Tuvo todo el tiempo del mundo para definir Están ganando por la mínima diferencia Nacho Fernández que va Levanta la cabeza, ¿y a dónde va? Va al centro, ¿va? Sí señor, Oshay Levanta la bandera en línea Así metiendo largo González Pírez Martínez Nacho Fernández que va El envío largo La va tomando por el cabezazo ¡Oh! ¡Va a colocar! ¡No! ¡Gol! Una jugada magnífica Donde intervinieron todos Señoras y señores Para terminar en un gol monumental La cámara internacional se queda Con el arquero para demostrar Que él también fue responsable Para mí un desvío Para mí un desvío en el remate Intuyó que el arquero podía complicarse solo Y al final tuvo su premio La pelota quedó bollando Solo fue cuestión de empujarla El partido está empatado otra vez Es lo mejor que le podía haber pasado Cuando no encontrás el empate rápido Entrás en la desesperación Y eso a menudo te lleva al caos Pero la reacción del equipo fue brillante Enzo Díaz Esa atención fue como loco Santana A lo largo Echeverry Robles Se la rechazaron justito Aquí va reventando el balón Paulo Díaz Echeverry Santana Villagra Villagra Cuando estamos llegando A los 30 minutos Villagra Villagra Desde esa distancia River play Se vendrá una modificación Bueno antes veía a alguien Que se movía Por eso Se produce efectivamente el cambio Aquí se va para mí La figura del partido Además del gol Redondeó un partido Más que aceptable No entiendo el cambio Pero supongo que el técnico Debe tener sus razones Enzo Díaz Enzo Díaz Largo pilotazo Va por afuera La colocá Bueno Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir River play Bueno Se caía de Maduro Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo necesita Un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Benítez Sallomo Abre el juego Abre el juego Tiro Viene Está bueno Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Allí las modificaciones La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Algún peso ofensivo Para sostener El partido Y para Ver qué daño Provoca Algún jugador Paulo Díaz Lo largo envío Vivas Hernández Vivas Ruiz Díaz Como va Pelota larga Allí va Ríos Que abre el juego A la derecha Díaz El centro pasado Bolea Bolea Y bolea A dividir la pelota No, no No es momento De juguetear En ese sector De la cancha Tienen que presionar Tienen que atacar Tienen que Generar Una jugada Antes de que se acabe El partido Abriendo juego Para Colidio Abre juego Lanzini Qué lindo cierre Qué rápido Por favor El árbitro Señoras y señores Marca El final Se ha terminado El partido Han empezado Con una derrota Esto no estaba En los planes Así que Necesitarán Más concentración Para el próximo partido La torre opina De entrada Sabíamos que este grupo Era de los más parejos Y este empate En la primera fecha Lo certifica Y bien amigos Se van despidiendo Los protagonistas Nos vamos Nos vamos Diego Abrazo Mariano Nos vemos Será hasta la próxima Gracias por acompañarnos Hasta siempre